Un amigo de ustedes, un amigo que siempre ha estado al pendiente de todo lo que nosotros le planteemos y que vaya en beneficio de las regiones, de los sectores y las actividades a las que ustedes se dedican. Y que esto redonde en mejores condiciones y mejores dividendos, ingresos a sus familias. Me refiero al diputado Samuel Moreno Terán. Que vine especialmente a felicitarlas, gracias a que mi amigo Freddy me invitó a que estuviera con ustedes y lo hice. En cuanto me dijo, le dije que sí. Que sí, me encantaba la idea de estar hoy con ustedes. ¿Por qué? Porque me interesaba mucho venir a saludarlas, venir a felicitarlas. Gracias. Gracias. Le quiero agradecer mucho a la gente de aquí de Cajeme, de las comunidades, de los diferentes municipios que están aquí, donde me dan la oportunidad de poder platicar con ellos, de poderlos saludar y que sigan trabajando, igual como nosotros lo seguiremos haciendo.